En 2010 se nos grabó la situación que en realidad el barranco se desplomó y se nos vino sobre las casitas. Viví en Villa Mercedes, tenía un lote, mi casita y se me cayó el lote del vecino total en mi casa y perdí, pues todo. Estas historias quedarán en el pasado para 92 familias damnificadas por el fenómeno de la niña 2010-2011 en Soacha, pues gracias a la unión de esfuerzos público-privados se inició la construcción de sus viviendas en la urbanización Catalina Muñoz. Las casas que tendrán un área total de 42 metros cuadrados se construirán con un sistema industrializado que permitirá la ejecución de obras en tiempo récord. Con este sistema que es un molde duplex podríamos estar manejando en obra negra dos viviendas diarias. Eso nos daría que si con un sistema de acabados posterior podríamos tener una vivienda entregada con llave alrededor de los 22-25 días de haber iniciado la obra. Aproximadamente en cinco meses las familias beneficiadas recibirán sus viviendas totalmente gratis, pues a esta causa se unieron el Ministerio de Vivienda con un aporte de 1.478 millones de pesos en subsidios familiares, CAFAN con 1.084 millones, el municipio con 172 y 714 millones más aportados por otras organizaciones como Casa Editorial El Tiempo, Oxy, Terpel y CEMEX. Este es uno de los ejemplos de cómo se deben hacer las cosas, básicamente la colaboración de la gobernación, la alcaldía, el recurso del gobierno nacional en subsidios de vivienda para las familias y un apoyo muy importante del sector privado. Acá están un grupo de empresas de las más destacadas del país lideradas por el periódico El Tiempo y estamos muy seguros que podemos replicar esta experiencia. Desde luego muchas más familias podrán hacer realidad el sueño de tener casa propia gracias a las buenas noticias que entregó la ministra. Hemos acordado con El Tiempo y con CEMEX Colombia que vamos a arrancar con el señor alcalde de Soacha, quien ya estuvo de acuerdo en poner un lote para hacer mil más de estas, es decir, 84 arrancan hoy, nosotros estamos reubicando cerca de 800 familias afectadas en el proyecto Ciudad Verde y arrancamos con un nuevo proyecto para mil familias acá, de manera que vamos muy bien. De esta manera la locomotora de vivienda llega con soluciones a Soacha, acompañada por el sector solidario, el sector privado y el gobierno local, en una clara manifestación de que trabajan, como dice el presidente Santos, unidos como debe ser, para llevar felicidad a miles de familias colombianas. Como una luz al final del camino, porque saber que mis hijos ya no van a estar uno con el otro en el mismo espacio, que cada uno va a tener su espacio, su vivienda digna, que vamos a poder dormir bien, que no vamos a tener la impresión de estar uno, ya se va a caer, ya se va a inundar, ya se va, es algo muy, muy, muy maravilloso. La felicidad más grande de un ser humano que tenga seguridad y que tenga ya un, que no vaya a vivir con una zozobra de que si llovió se nos va a derrumbar esto o alguna cosa, no, muy chévere, mejor dicho no, es que no, no me cabe la felicidad en el pecho, de verdad.